17 de marzo del 2000, en el homenaje a dos leyendas y ante un lleno total en la México Catedral, se enfrentaba a Atlantis, el ídolo de los niños, frente a Villano Tercero, miembro distinguido de la dinastía imperial de los villanos. En esa fecha conocimos el rostro de Arturo Díaz Mendoza, Villano Tercero, cuando Atlantis le aplicó su llave preferida a la Atlántida y lo venció ante una afición frenética. La larga cadena de lesiones del villano Tercero puede hacer la diferencia y lo vuelve a llevar con la Atlántida 24, segundo punto en frontón, en la charla, señoras y señores. ¡Cuidado, Villano! ¡No! 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 ¡Villano! ¡No salió, doctor! ¡No pudo salir! Este es el rostro del triunfo. 20 de marzo del 2009, en el homenaje a dos leyendas, la historia continúa. Último Guerrero y Villano Pinto son los actores principales del combate del año. Máscara contra máscara. ¿Quién de los dos demostrará tener la supremacía en la lucha libre del siglo XXI? Recuerde, 20 de marzo, 20.30 horas, Arena México Catedral. ¡No! 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 Es una fiel en proceso de extinción, el duranguense, que tiene como amuleto el amor, que le sostiene a las damas y el gran respeto. Cuando aparecen dos gladiadores, gemelos amamanzados y mecidos en la misma cuna. Los guerreros de la Atlántida, el actor y luchador Atlantis y el gladiador de otro nivel, Último Guerrero. Siempre dispuestos a demostrar que la rudeza es grandeza cuando están esperando a los hijos del Averno, que esta noche vienen a aplicar a sus rivales un auto de fe. Así llamaba el pontificado Vaticano a las ejecuciones que imponían la pena capital. Ahí tenemos a los hijos del Averno, fulgurante, intempestivo, ancestral y surgiendo de la divina comedia, el tenebroso Averno y su pareja que viene de lo más profundo de los infiernos, el diabólico anticristo Mephisto. Pero ellos tendrán como completando la tercia a un gladiador con rudeza de chacal, símbolo de una dinastía que ha llevado la lucha libre profesional a nivel mundial. Allá al fondo, el gladiador bandera rosa de la dinastía villana. Con ustedes, villano quinto. En un combate pactado de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, capitaneando un bando, villano quinto capitaneando el bando puesto, Último Guerrero. La acción inicia. Bien, señoras y señores, vamos adelante. ¡Qué combate de lujo! Vean ustedes un anticipo de lo que puede ser ese combate de Máscara contra Máscara. Aquí le están dando al último guerrero, a Derribe Fisto. Viene villano quinto, escarado por Atlantis y Blue Panther. ¡Qué combate y vuelan! ¡Qué manera de empezar, doctor Alfonso Morales! Efectivamente, Miguel Hinaldo y Rodríguez, como de los amigos de la República Mexicana, no era nada más como lo lleva este malvado truampillo felón. ¡Rapicuí! ¡Este villano! ¡Pero lo acabó, pero lo acabó, doctor! ¡Este villano no puede ser! ¡Así lo va a cagar el 20 de marzo! ¡Y así acabó a Blue Panther, eh! ¡Así lo terminó con ese mismo castigo en el centro del campo de batalla! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Impresionante villano quinto! ¡Esto se resulta que estás con el villano! ¡Claro, doctor! ¡Claro, desde chiquito yo conozco al villano! ¡Ibamos a los Juegos del Cruz Azul juntos, doctor! ¡Qué bárbaro, Riaño! ¡Qué bárbaro! ¡Esto no puede ser, por Dios! ¿Por qué no, doctor? ¡Ay, este doctor no nos va a revivir la gloria! ¡A revivir el pasado, tremendos vuelos! ¡Y en el centro del campo de batalla! ¡Ahí en las trincheras venía el conteo! ¡Y decía uno, dos y tres! ¡Taxi! ¡Metrobús! ¡Y si llegaba la micro! ¡Continuamos a través de Televisa Deportes! ¡Estamos de regreso, señoras y señores! ¡En este rombo de batalla de 6 por 6 de la México Catedral! ¡La segunda caída en cierne! ¡La segunda caída en la puerta de la esquina del pajarón impresionante! ¡Y esta toma sensacional de Trouble! ¡Que nos regala Mauricio Medina! ¡Y el 20 de marzo también va a haber un duelo de campeonato mundial, doctor Alfonso Morales! ¡Efectivamente el príncipe de plata y ahora místico para enfrentar al veterano de 26 años de ejercicio profesional! ¡Como es Super Negro 440 casos! ¡Pero hasta ahí, Negro! ¡Hasta ahí llegando, por Dios! ¡Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Quiere el campeonato mundial, Walter! ¡Vamos a ver cuando vemos a este que es Atlantis! ¡El hombre que invitó a Chava Durán, el campeón de la Fórmula 3 británica! ¡Atlantis, un gladiador que ha sabido entrar al show business! ¡Este hombre es impresionante! ¡Viene Ilse a verlo! ¡Viene Chava Durán! ¡Viene Sherlyn Correa, la delantera de la selección femenina mexicana! ¡Mientras tanto aparece el castigo! ¡Hacia el hombre de Akatik de los Altos Jalisco! ¡92 kilogramos de peso, 1.73 de estatura! ¡La que tiene Atlantis! ¡Te los dejo, Mickey Mágico Musical! ¡Y ahora va sobre Blue Panther! ¡Ahí está! ¡Nefisto Averro y el Villaro Quinto! ¡Dándole con todo a Panther! ¡No sabes! ¡Ahí está precisamente Chava Durán, el invitado de Atlantis! ¡Sí, como no! ¡Y claro, con la máscara de su ídolo! ¡Disfrutando del mundo fantástico de la lucha libre! ¡Especia de guillotina! ¡Del Villaro para Panther! ¡Le arrancó la máscara! ¡Y ahora busca la del último guerrero! ¡20 de marzo! ¡Monumental Arena México! ¡Los boletos ya están a la venta! ¡Así que no se pierdan! ¡Ese gran combate de más místico contra el negro! ¡Juventud contra experiencia en esa disputa por el campeonato universal welter del Consejo Mundial de lucha libre! ¡Y vuelve al ataque el hijo de Ray Mendoza! ¡El de la dinastía imperial rompiéndole la máscara aquí al último guerrero! ¡Ahí está precisamente el villano quinto! ¡Crecidísimo ahora este villano! ¡El último guerrero en problema, Lomardo! ¡Aquí lo tenemos Miguel Hinares! ¡Este es justamente el último guerrero! ¡Este es el protagonista junto con Villano Quinto! ¡El 20 de marzo vamos a conocer un rostro! ¡Señoras y señores, rápidamente viene Mephisto! ¡Buenas patadas! ¡La espectacularidad y el dramatismo vuelven a imperar en este rombo de batalla de 6x6! ¡Villano! ¡Utilizando ese conocimiento que tiene del boxeo! ¡Bien por el villano quinto! ¿De veras qué te pasa ese Magadan? ¡Te pasa ese Chori, mano! ¡Como se lo están deteniendo! ¡Lo está agarrando como piñate! ¡Qué bien nueve! ¡La derecha y la izquierda, doctor! ¡Por Dios! ¡Vaga, mano! ¡Tres contra uno! ¡Es increíble, mano! ¡Tanto abuso! ¡De veras que estoy más... ¡No hagas corajes, doctor! ¡Estoy más solo que una marmota en la Alameda Central! ¡Ve nada más aquí! ¡Mauricio Medina! ¡Ve nada más! ¡Uno, dos y tres! ¡Cuánto aparece! ¡Este qué es! ¡El Rudo de Hierro! ¡El Hombre de la Comarca! ¡Villano Lagunera! ¡Aquí quieren ustedes hacerle acero! ¡Villano se perfila hacia las cuerdas! ¡Focaliza el objetivo! ¡Duro y directo al enemigo impresionante! ¡Villano Quinto! ¡Ojo con Atlantis! ¡Y ojo con el maestro lagunero Blue Panther! ¡La Atlántida! ¡La Atlántida! ¡Y el nuevo lagunero! ¡Atlantis impresionante! ¡Así desenmascaró a mano negra en el 93! ¡Al talismán! ¡Qué belleza, doctor Alfonso Morales! ¡Nuestro guerrero al alza! ¡Alto! ¡No, llégale, llégale para allá! ¡Por Dios, mano! ¡Por eso! ¡Por eso! Rafael Otero y Casa no quieren saber nada de tus virulentas oscilaciones! ¡Ahora está con el maestro lagunero y con el último guerrero! ¡Ya está del otro lado! ¡Qué te parece! ¡Mira nada más! ¡Oye, un saludo cariñoso a Miguelito Linares, talento nacional! ¡Nada más saca 10 de calificación! ¡Oye, y hoy es tu cumpleaños, Miguelito! ¡Entonces, felicidades! ¡Maravilloso, Luis, primeros 25, doctor! ¡Maravilloso, Miguel, maravilloso! ¡Saludos a Vicky! ¡Pero como comentarista, doctor! ¡A Vicky Rodríguez, felicidades! ¡Chava Doral, Chava Doral! ¡Que se ponga la máscara, reaño! ¡Impresionante, doctor! ¡Vamos a revivir la gloria! ¡A revivir el pasado! ¡Es el momento! ¡En el que volaba de una forma impresionante! ¡Échame la Phantom! ¡Bam, bam! ¡Y trasladamos las pupilas a esta zona fantasma! ¡A la zona de gravedad cero! ¡Está tirando a 500 cuadros por segundo! ¡Tremendo el vuelo! ¡Te los dejo, Mickey Mágico Musical! ¡Ahí estaba el vuelo del Villaro Quinto! ¡En este tope entre segunda y tercera! ¡Mientras tanto, la Atlántida aquí! ¡Aplicada por Atlantis! ¡Y a Blue Panther ejecutando ahí el clásico nudo lagurero! ¡Señores y señores, la panorámica de este escenario! ¡Desde la monumental de la Colores de los Doctores! ¡Desde la gran capital azteca! ¡Desde la antigua Terostitlan! ¡El mundo de la lucha libre! ¡A través de Televisa Deportes! ¡Tercera caída! ¡Momento cumbre de la batalla! ¡Y estos hombres, el próximo 20 de marzo, se van a ver! ¡En este cuadrilátero! ¡Frente a frente! ¡Maro a mano! ¡Máscara contra máscara! ¡El momento crucial! ¡El momento decisivo! ¡Vaya cabezazos ahí del Villaro Quinto! ¡Se molesta con el referee Pompín! ¡Le llamaron la atención! ¡Ahora a verlo pateando al último guerrero! ¡Y llega Mephisto también! ¡Ahí al filo de las cuerdas en una acción ilegal! ¡Llaman la atención ahí los referees! Pero bueno, pues de alguna manera es un combate de rudos, aunque Blue Panther milita dentro de los técnicos, es un hombre que está acostumbrado a los dos estilos. ¡Miguelito! ¿Qué pasó? ¡Si lo escribillaron tres, Miguelito y no dice nada! ¡Por eso, doctor, es un combate de rudos! ¡Son rudos, no son hermanitos de la caridad! ¡Vámonos, señoras y señores, niños y niñas! ¡Saludos a Teodora Martínez Rodríguez y a la familia Rodríguez ahí en Monterrey! ¡Continuamos con las diagonales en el campo de batalla! ¡Último guerrero es el que impulsa al Villano Quinto! ¡Tremenda salida! ¡Villano quiere volar! ¡Villano quiere volar! ¡El maestro lagunero lo impide, Leobardo Malagán! ¡Aquí lo tenemos, Leo! ¡Viene rápidamente el monstruo de la laguna! ¡Dándole la vuelta al mundo y a Verdo también! ¡Mephisto en la posibilidad, cuidado! ¡Se lo están llevando con esta rueca impresionante! ¡Salen por cuerdas! ¡Van a saltar! ¡Aplantis a la una, aplantis a las dos! ¡Aplantis está muy aéreo el día de hoy! ¡Y viene el monstruo de la laguna, a la una, a las dos! ¡Fuera abajo! ¡Un saludo a Domadolfo Madero! ¡El mero mero de la lucha libre! ¡Pía y pie allá en Monterrey, Nuevo León! ¡Ahí lo tiene, Miguel Hinares! ¡Aquí está la pasada, la vuelta de Campana! ¡El último guerrero sobre el Villano Quinto! ¡Conectando patatas voladoras certeras! ¡El bien a la vida es Imperial! ¡Fuera del ring! ¡El último guerrero se prepara! ¡Ahí es Heranza! ¡Ere ese tope suicida! ¡Y va por la máscara! ¡Pero cuidado porque ya llega! ¡Bueno, llegaron ahí! ¡Muchos invitados! ¡Veo al tejano! ¡Misterioso! ¿Qué es lo que está pasando, Lobardo? ¡Pasaban por aquí! ¡Pasaban! ¡Y llegaron a saludar! ¡Claro que sí, doctor! ¡Porque si tú los llamaste, por Dios! ¡Esta es una gandallé! ¡Gandallé! ¡El terrible Efesto Tejano! ¡Doctor X! ¡Cuál X! ¡Y además se dio espectacularidad! ¡Y hasta el rey del Yegor está ahí! ¡Son sus amigos! ¡Usted no saltaría por Miguelito Leandro! ¡Lo que sí es cierto es que el villano tiene muchos amigos, doctor! ¡Claro, claro! ¡Es un hombre carismático! ¡La lucha va a ser el villano y sus amigos, ¿no? ¡Impresionante Averno! ¡Mephisto Tejano Jr. Efesto! ¡El impresionante, terrible! ¡Todos forman parte de los hijos del Averno! ¡Qué bonita familia, Moabán! ¡Sí, la verdad es que se vieron muy bien en este rombo de batalla de 6x6! ¡Les informo que todos tienen ya una plaza de granaderos por bandallas! ¡¿Qué es eso, mano?! ¡Lo van a matar, diario! ¡Ahí te hablan, doctor! ¡Ahí le hablaban, ahí le hablaban! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo, guá, guá, guá! ¡Por Dios! ¡No, doctor! ¡Es que el que es la ley es la ley! ¡Con 8 agarrándolo, ¿no? ¿Cuál es 8, doctor? ¿Cuál es 8, doctor? ¡Los 8 pasaron a saludar solamente! ¡2, 3, 2, 5, 6! Lo que es una realidad es que, como bien lo dijo el villano quinto, solo faltan 7 días, próximo 20 de marzo. ¡Menos días son 6! Lo que pasa es que me fallan los números. Y con el nerviosismo van a ser menos. ¡Claro, por eso estudié comunicación, Mau! ¡El próximo 20 de marzo, máscara contra máscara, doctor Alfonso Morales! ¡Amables amigos, venga para que vea sin máscara al villano! ¡Y se espanta y diga, doy a Machita! ¡Boletos a la mesa! Y tenemos también un campeonato mundial, el Winter. ¡El retiro de Negro Casas, ¿no? Contra Negro 440 Casas. ¡Ese día lo retira el místico! ¡No, doctor! ¡Negro Casas es mucha pieza! ¡No, señores y señores! ¡Super Negro 440 ese día le dice adiós a la lucha! ¡Después de 27 años! ¡Qué bárbaro! ¡Oiga, doctor! Ya vio cómo quedó el guerrero. ¡Qué lástima, qué lástima que de esta forma terminó! Mientras tanto, vámonos a revivir la gloria, a revivir el pasado. ¡Esta es la zona fantasma! ¡La cámara Phantom! ¡Tecnología Televisa Deportes! ¡El vuelo por parte de Atlantis! ¡El hombre de los 25 años de trayectoria! ¡Vámonos! ¡Entre el de Ecuador y el Trópico de Cáncer! ¡Entre segunda y tercera cuerda, Miguel! ¡Ahí estaba el vuelo de Atlantis! ¡Entre segunda y tercera! ¡Vean ustedes qué golpiza impresionante sobre Atlantis, Panther y el último guerrero! ¡El villano quinto y sus amigos ahora con la misma camilla va a golpear al último guerrero! ¡Esto es un abuso! ¡Pobre del guerrero! ¡Esto es un abuso! ¿Qué le está pasando al villano? ¡Por eso el próximo 20 de marzo va a perder la máscara, doctor, el villano! ¡Sabes qué! ¡Ya no te creo! ¡Ya no te creo, Riaño! ¡Es increíble, señoras y señores! ¡Amaros, amigas de Televisa! ¡Cómo este villano se erica ganador con tantos gandallas que tiene ahí! ¡Era Berni y el Mephisto! ¡Oye, parece que está liquidado, mano! Igual y esta es la historia del próximo 20 de marzo. ¡Hay que llevarlo a terapia intensiva del hospital! ¡No, no, no! ¡Es que esto es algo anticonstitucional, Magalhães! ¡Y tú no dices nada! ¡Es que se ve bien chido! ¡No, pero 8 contra 1! ¡Por más chido que se ve, hay que tener corazón, Miguel! Bueno, de veras que no te entiendo, Eduardo. ¡Ni yo no entiendo ustedes que le hacen caso, por Dios, Riaño! ¡Ahí quedó el último guerrero, víctima de los ataques de este hombre! ¡El villano Quinto, que sonríe seguro! Y ya vino el doctor, pero por Riaño, ¿eh? Y el doctor, pero Morales, ¿no? ¡Y le llega, señoras y señores, al puerto de Loco Max, allá en el hospital psiquiátrico! ¡Samuel Ramírez Moreno, de Puebla, Puebla! ¡Y va a salir así, doctor, en hombros, eh! ¡En hombros, con Fermín Espino en la México, doctor! ¡Como ídolo! ¡No, no, no, no! ¡Ese Fermín Espino la figuró, no, 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 del torreo! ¡Pero es que es un cinismo! ¡O sea, todavía en hombros, doctor! ¡No, no, no, no! ¡Riaño! ¡No ya ni voy a hablar! ¡O sea, qué tipo! ¡Qué tipo, en serio! Como dicen en Londres, neta, que no te entiendo. Y ahí todo el staff de la Arena México, atendiendo al último guerrero, el hombre, que seguramente triunfará el próximo 20 de marzo. Los boletos ya están a la venta. ¡Qué cosas, doctor Alfonso Morales! Miguel Hinares y Rodríguez, una vez más, felicidades para ti y para tu hijo consentido. ¿Estás de acuerdo en esto que vimos? Pues la verdad, sí, doctor. Son hombres que han llegado al límite, así que se van a ver ahí en este cuadrilátero, máscara contra máscara, Villano Quinto, último guerrero. Producción y dirección de Mauricio Medina Rodríguez, el hijo de Luchita. De ti, de ti yo ni pregunto, porque Sácar es de una sola.